Muy buenos días. Mi nombre es Félix Böhm. Yo trabajo en la Visión de Integridad Pública de la OCDE. Quiero agradecer a la Contraloría, a la organización del Congreso para la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes, aunque sea solamente de manera virtual. Tengo preparado una pequeña PowerPoint que voy a compartir en unos segundos y espero que ya esté en pantalla. Entonces, voy a hablar un poco sobre la perspectiva de la OCDE sobre una gestión íntegra de los gobiernos. Se basa en las experiencias de los países miembros, pero también no miembros. Voy a empezar con una breve descripción sobre lo que es la OCDE, cuál es nuestro trabajo en esta área. Y luego dar unos ejemplos más concretos. Entonces, la OCDE ya tiene 38 países miembros. En la región ya son cuatro. Son México, Costa Rica, Colombia y Chile. Perú y Brasil están en el camino de adherencia. Entonces, la región también está ganando cada vez más peso en la organización. Y yo estoy liderando los proyectos que tenemos sobre integridad pública con países de la región. El tema que realmente nos mueve, tanto en la OCDE como en la región, es el nivel de desconfianza que va cada vez más bajando, la confianza en los gobiernos. O sea, los ciudadanos ya no confían en sus gobiernos. Esos son datos de la OCDE. En promedio, cuatro de cada diez personas confían en su gobierno nacional. Es muy poco. Y cuando lo miramos en la región, esos son datos del latino barómetro, un poquito más viejos, pero reflejan básicamente la misma tendencia. Generalmente, la gente desconfía bastante en sus gobiernos. Y entender eso mejor es clave porque la confianza es muy importante para el resultado de las políticas públicas y la integridad de hecho del sistema también de gobernanza. La OCDE desarrolló un modelo para identificar los determinantes de la confianza. Es decir, cuáles son las variables, cuáles son los factores que nos explican el nivel de confianza en cualquier país. Este modelo se redujo en cinco variables, que son integridad, apertura, capacidad de respuesta, equidad y flexibilidad y fiabilidad del gobierno. Y se han hecho algunos experimentos hace un par de años que mostraron claramente que integridad y apertura, la transparencia, son los factores que mejor explican, o sea, más contribuyen a la explicación de los niveles de confianza que se están observando. Hace poco salió también un estudio de la OCDE sobre confianza que confirma estas tendencias y resalta la relevancia de la integridad. Es decir, que invertir en integridad pública, en transparencia, es de hecho una buena idea si un gobierno busca retomar confianza de los ciudadanos. Y voy a hablar un poquito más al final, que también, por supuesto, las entidades fiscalizadoras superiores juegan un papel bastante importante también en este esquema, porque muchas veces, de hecho, son parte de las instituciones en las cuales los ciudadanos más confianza tienen y que tienen esa función de vigilar también al gobierno. La recomendación sobre integridad pública parte de la idea de que un enfoque punitivo no es suficiente para luchar contra la corrupción. Digamos que en los últimos 30 o 40 años prevaleció un enfoque buscando básicamente detectar casos y sancionar casos. Eso es importante, pero no es suficiente. Y me gusta esa figura de la mitología griega, la hidra, o sea, se corta una cabeza pero salen más. Es un poquito lo mismo con la lucha contra la corrupción. Simplemente detectar y sancionar corruptos o malas prácticas no es suficiente, mientras que las debilidades, las vulnerabilidades sistémicas no se aborden. Entonces, en la OCDE estamos diciendo que hay que pasar, de hecho, de una cultura de casos que es reactiva a una cultura de integridad que es proactiva. ¿Qué entendemos bajo integridad? Bien, la definición es simple. La integridad pública se refiere a mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. Es decir, que no solamente nos interesa la integridad de pronto en el sentido más tradicional de una persona, sino también la integridad, por ejemplo, de un sistema, de un proceso, de una institución y este tipo de cosas más institucionales. En base al trabajo de la OCDE, de los diferentes países miembros y un proceso muy participativo, se llegó a la recomendación sobre integridad pública de la OCDE, que tiene tres componentes, sistema, cultura y rendición de cuentas. Y en cada área hay lo que llamamos principios que dan orientación a los países sobre qué debiera existir en un sistema de integridad para que sea más probable que funcione y que se promueve la integridad pública en el país. También existen otros estándares en nuestro trabajo, el de conflictos de intereses y el de lobby, pero yo hoy me voy a enfocar un poco más en el tema de la recomendación sobre integridad pública, que acabo de presentar brevemente y yo entraré en más detalles. Pero eso es realmente el corazón de lo que hace la OCDE, o sea, establecer estándares. No son convenciones, son estándares voluntarios a los cuales los países adhieren y se comprometen a buscar, digamos, una mejora continua en los diferentes estándares de política pública. Estos estándares se basan en un diálogo de política entre los diferentes países, por ejemplo, en nuestro caso es el grupo de trabajo de Senior Public Integrity Officials, o sea, de funcionarios de alto nivel de integridad de los países, pero también tenemos redes regionales, por ejemplo, en América Latina, con el BID, en la región Asia-Pacífico, con el Asian Development Bank y también en la región MENA. Y para ustedes también puede ser relevante la Auditors Alliance, la Alianza para Auditores, que es una plataforma informal en Internet de auditores públicos para auditores públicos. Y la idea es que auditores tanto internos como externos del sector público puedan intercambiar buenas prácticas y hablar también de desafíos comunes. Hacemos también análisis conceptual y comparativo en base a los diferentes trabajos que tenemos. Hay algunos ejemplos de informes que hemos hecho recientemente. Estamos desarrollando unos indicadores y pronto vamos a tener unos indicadores sobre, por ejemplo, control interno y auditoría interna. Y un poco más adelante tendremos también indicadores sobre el control externo. Y también brindamos apoyo técnico a los países. Hemos desarrollado varios aspectos de, digamos, instrumentos adicionales y les invito en particular a mirar el manual de la OCTE sobre integridad pública, que describe con más detalle los diferentes principios de la recomendación sobre integridad pública, cuáles son los desafíos típicos en la implementación de estos principios y algunas buenas prácticas de diferentes países. Entonces, mirando ahora con más detalle el primer eje que llamamos sistema, en principio se trata de reconocer que en un sistema de integridad en un país existen varios actores que juegan un papel importante. Si tomo el ejemplo de Costa Rica, no hay una sola institución que abarque todos los temas de integridad pública en el país y de ahí nace la necesidad de haber una claridad en responsabilidad, mandatos y una cierta, sobre todo, coordinación entre esos diferentes actores para que haya una cierta coherencia en las políticas de integridad. Si pensamos en Costa Rica, está la Contraloría, la Procuraduría de la Ética, está Mideplan, o sea, hay diferentes actores que juegan un papel importante. La recomendación enfatiza que existe, por supuesto, debe haber el compromiso al más alto nivel, lo que acabo de mencionar, responsabilidades claras en el sector público, y aquí hay, para decir, tres desafíos típicos en un país. Primero es una coordinación a nivel nacional entre los diferentes actores y luego hay un segundo desafío que es asegurar la implementación en todas las entidades públicas del sector público, incluyendo también no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Poder Judicial. O sea, cómo, en inglés la palabra es mainstreaming, cómo logramos permear la administración pública y asegurar una coherencia en la implementación de las políticas de integridad, como conflicto de intereses, ética, el régimen disciplinario, denuncias, o sea, todo tipo de aspectos que son relevantes. Y el tercer nivel es cómo permear todo el territorio. O sea, hay un gran desafío en muchos países que conciernen las municipalidades. Muchas veces es un mundo en sí, en muchos países gozan también de un cierto nivel de independencia. Un pequeño municipio no es lo mismo que un gran municipio, hay diferentes tipos de riesgos. Entonces, hay grandes desafíos en asegurar la implementación de estándares de integridad a nivel municipal. Eso es el desafío de responsabilidades. Luego, la recomendación dice que debiera existir una estrategia en base a evidencia. Evidencia, por ejemplo, son los riesgos, pero también la participación de los diferentes sectores, sociedad civil, sector privado, que también brindan su perspectiva sobre cuáles debieran ser los cambios en términos de lucha contra la corrupción e integridad. Y tener una ruta clara, una hoja de ruta clara con un plan de acción, por ejemplo, para implementar este cambio. En Costa Rica tienen la estrategia nacional, que también es un esfuerzo conjunto de varios actores. Entonces, eso es lo que llamamos el principio de estrategia. Luego, por supuesto, normas. Deben existir claras normas legales en las diferentes áreas de integridad pública. Pero la recomendación hace mucho énfasis en que las leyes no son suficientes, no son necesarias, pero no son suficientes para realmente llevar a un cambio cultural y de conducta de los funcionarios públicos. En el segundo eje de la recomendación, que se llama cultura, estamos mirando fuertemente todo este tema de la administración. Empezando de nuevo con liderazgo. Ahora hablamos de compromiso al más alto nivel, pero aquí se trata más de los niveles intermedios, los gerentes que tienen cierta responsabilidad, tanto como líderes éticos, como ejemplos, pero también como gestores de ética. O sea, que permiten a sus empleados y que proveen, por ejemplo, un ambiente de apertura para realmente promover la integridad a nivel de la gestión pública. Por supuesto, el tema de la meritocracia. Eso es un tema fundamental en muchos países. Cuando, por ejemplo, se observan grandes votaciones de personal, por ejemplo, después de elecciones, cuando cambia la base del servicio civil de manera muy frecuente, es muy difícil establecer culturas de integridad organizacional. Entonces, la recomendación resalta la importancia de los seres humanos en la administración, los funcionarios, que juegan un papel muy importante, que por supuesto también tienen que recibir la formación adecuada, la orientación adecuada también en caso de dudas, y debe existir un ambiente de apertura, donde se pueden discutir abiertamente y libremente en el lugar de trabajo, por ejemplo, sospechas de faltas de integridad, pero en términos generales, cualquier duda ética que exista. Yo resalté un poco esa parte porque eso es la parte pública, pero el eje de cultura también resalta que en la sociedad, en su conjunto, existe una corresponsabilidad de empresas, de los ciudadanos mismos, de las organizaciones no gubernamentales, en defender y promover la integridad pública y no tolerar la corrupción. Es decir, que no es solamente una tarea del sector público, sino de la sociedad en su conjunto. El último eje de la recomendación trata de la responsabilización, de la rendición de cuentas, y aquí los principios empiezan por la gestión de riesgos. Debe existir una gestión de riesgos efectiva, eficiente, que identifique los riesgos de integridad, que los identifique, que los analice, priorice y, por supuesto, desarrolle medidas de mitigación de riesgos. Aquí también está la auditoría interna, que juega un papel importante como tercera línea de defensa en asegurar controles internos efectivos. Luego, el principio de la sanción, que no solamente son las sanciones penales, que muchas veces uno tiene en mente cuando piensa en la corrupción, sino, de hecho, también las sanciones administrativas, disciplinarias, que son muy importantes para promover culturas de integridad organizacional en la administración. Luego, el tercer principio de supervisión, resalta que deben existir órganos de supervisión independientes que hacen un cierto tipo de control externo o de seguimiento. Esos son, por ejemplo, las entidades de fiscalización superiores, pero también entidades como defensorías, por ejemplo, o agencias reguladoras. Y el último principio, resalta la necesidad de que exista una transparencia e integridad en los procesos de toma de decisión política. Para eso, se debe garantizar transparencia y participación a las diferentes partes interesadas, de los sectores privados, ONG, institutos, o sea, todos deben tener un acceso equitativo a los procesos de toma de decisión. Y por eso, en este marco, también estamos viendo, por ejemplo, el tema de cabildeo, de lobby, o de financiamiento de partidos políticos. Entonces, como están viendo, hay una amplia perspectiva sobre qué significa un sistema de integridad. Y claramente ningún país es perfecto en todos los ámbitos. Otra vez, la idea, cuando un país se adhiera a esa recomendación, o como en el caso de Costa Rica, que es país miembro, existe esta voluntad de seguir aprendiendo, seguir mejorando y compartiendo experiencias y prácticas con otros países. Ahora, mirando un poquito más en detalle el rol de la EFS, nosotros hace ya unos años, 2017 o 2016, publicamos este informe junto con el Tribunal General de Cuentas de Brasil, la TCU, y es un estudio que miró EFS de Brasil, Canadá, Chile, Francia, Corea, Países Bajos, Polonia, Portugal, Sudáfrica y Estados Unidos. Y la pregunta era un poco cuál es el rol de las EFS en el buen gobierno y cómo este rol ha ido cambiando en los últimos años. Y básicamente lo que resalta el informe es que hay un cambio de una supervisión, o sea, el rol tradicional de la EFS, a cada vez más un rol de proveer información y visión, insights en inglés, a través de auditorías de cumplimiento financieras, pero de pronto también, sobre todo, también de auditorías de desempeño. Y eso a través de todo el ciclo de políticas públicas, desde la formulación de políticas, la implementación y la evaluación, supervisión de la política. Entonces, la EFS para nosotros juega realmente un papel clave en el sistema de gobernanza y de integridad de un país. Y eso es mi última diapositiva en la cual quería compartir algunos desafíos que estamos viendo, que vimos en precisamente uno de estos informes comparativos que hemos publicado hace un tiempo. Desafíos comunes en control y auditoría interna y en control y auditoría externa. Si miramos en América Latina. Pero la verdad, en todos los países se ven tendencias similares. En el tema de control y auditoría interna, lo que se ve mucho es que existe una brecha significativa entre el marco normativo, o sea, lo que está en el papel, y su aplicación en la práctica. Sobre todo, también se nota una desconexión entre el control interno y el ciclo de gestión. Es decir, que muchas veces es una cosa más de cumplir, pero no realmente informa la gestión pública. Eso está muy conectado con la segunda debilidad de los servidores públicos, o sea, la primera línea de defensa desconoce muchas veces su responsabilidad en materia de gestión de riesgos y control interno. O sea, no existe una apropiación de los gestores en este papel. Y más bien ven el tema de control en una unidad o incluso la contraloría. También muchas veces se mantiene una mirada bastante tradicional de cumplimiento, detección de hallazgos, y no tanto de cambio sistémico. Y en muchos países se requiere fortalecer la independencia de la auditoría interna y también, vinculado, brindar los recursos necesarios. Por ejemplo, también con equipos profesionales adecuados en la unidad de auditoría interna. Y cuando miramos el control y la auditoría externa, los desafíos son, de hecho, bastante similares. Por ejemplo, se nota muchas veces todavía una mirada tradicional de supervisión, cumplimiento, enfocada a la detección de hallazgos. Hay un potencial para un control preventivo, mucho más apuntando a un cambio, sin ser un control exante ni alguna coadministración, sino simplemente este rol de proveer información a lo largo del ciclo de políticas públicas para mejorar la gestión pública. Me acuerdo de un auditor en Chile que dijo, tenemos que pasar de, como dijo, tenemos que pasar de diagnosticar síntomas a diagnosticar la enfermedad que está atrás, causando todos estos síntomas. Si tenemos muchos hallazgos, por ejemplo, la pregunta es, bueno, ¿por qué tenemos tantos hallazgos? y eso, por supuesto, es una pregunta mucho más relevante. Y por último, hay mucho potencial de mejorar la coordinación entre las EFS y otros actores, sociedad civil, pero en particular también las auditorías internas. aquí pensamos que hay mucho potencial y la OCDE está precisamente ahora desarrollando un estudio sobre esta pregunta. Aquí les dejo con el código QR el enlace a la Auditors Alliance, la alianza de auditores, a los cuales están todos obviamente bienvenidos. también mi correo electrónico por si hay alguna duda o pregunta. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Entonces, muchas gracias de nuevo por la invitación y les deseo una muy fructífera conferencia. Muchas gracias.